Si, es de triunfar, estoy conectada a la fuente de poder Si, es de triunfar, la fuente es el flujo de mí Cada minuto es una ocasión, un lienzo donde puedo crear Puedo usarlo para gozar y desarrollar mi potencial Si hay temores que olviden quién soy y de dónde vengo Mi verdad, mi convicción, será mi proyección Si, es de triunfar, estoy conectada a la fuente de poder Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí El éxito es siempre una decisión, es inspiración y pasión Puedo frenar y hasta renunciar, mas no sabré de qué soy capaz Al final, que quedará, la luz que yo haya compartido Que haya compartido, el amor, mi diversión, son mi motivación La vida es un regalo de libertad y gozo Cuando hay limitaciones, mas recursos pronto saldrán Si, es de triunfar, si, es de triunfar, estoy conectada a la fuente de poder Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí Si, es de triunfar, estoy conectada a la fuente de poder Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí Si, es de triunfar, la fuente es el todo y fluye en mí